Buenas, mi nombre es Paulina Segura, yo soy la directora de ExpoFoto, un gusto de verdad pues compartir con todos ustedes y aprovechamos a invitarlos a que nos acompañen este fin de semana del 26 de octubre al domingo 28 de octubre en ExpoFoto, la segunda edición de este festival de fotografía y el encuentro, el punto de encuentro para todos los amantes de la fotografía. Así que los esperamos de 10 de la mañana a 9 de la noche en la antigua aduana, entrada gratuita, muy importante, así que pueden venir con su familia, sus amigos y disfrutar de una feria comercial, de dos exposiciones de fotografía y un amplio programa de charlas y proyección de películas, así que los esperamos este fin de semana en la fiesta de la fotografía acá en Costa Rica. Muchas gracias.